que si Uruguay mañana pierde con País Vasco yo me he visto de mujer ¿y por qué digo eso? porque ahora vamos a comparar la convocatoria de cada país para que ustedes vean la diferencia que hay entre uno y otro es imposible que Uruguay pierda contra País Vasco es imposible muchachos Uruguay no puede perder contra este país se arma puede ser un quilombo si Uruguay pierde contra País Vasco porque es imposible es imposible que Uruguay pierda contra un país que casi que no tiene nombres que no compite que no juega, es una selección que es armada por el Tum Tum que anteriormente hubo una convocatoria y si llamaron a jugadores importantes de trayectoria pero se lo llevó todo España porque es País Vasco un poco de historia no es España pero bueno no me voy a meter en la historia de este país pero a su vez no sé si convocaron algunos españoles pero ahora se lo llevó la selección española o sea se quedó con todos estos jugadores y si ahora nos vamos a comparar y vemos todos los nombres de Uruguay es imposible es imposible de que Uruguay pierda mañana contra País Vasco Uruguay mañana si juega con un equipo suplente está obligado a hacerle 3 goles y si juega con un equipo titular está obligado a hacerle 4 o 5 goles porque yo con un 3 a 0 estoy bien no digo que no pero comparemos comparemos algunos jugadores porque yo me vuelvo loco ¿no? Ayrton Fernández ¿no? Aguirre Zavala Goro Zabel Aguirre Gaviria El Ustondo Unai García John Pacheco Albeniz Dani García Moncayola Guevara Vesga Ola Zagasti Zagarra Zarraga Zola Roberto Torres Iván Martín Ares y Villalibre Vamos a comparar los Uruguay Mele Israel Randa Rodríguez Naita Hernández Varela Araujo Bruno Méndez Marichal Cáceres Matías Olivera Vinia Olaza Ugarte Rodrigo Salazar Matías Vecino Fonseca Nicolás de la Cruz Giorgia Anderrascaeta Fede Barberde Bentancur Canovio Pelistri Quintana La Quintana Torres Brian Rodríguez Luciano Rodríguez y Viñas Uruguay está obligado a ganar y esto no es por baboseo porque a mí no me gusta babosear antes de tiempo pero Uruguay está tres goles arriba porque Uruguay no puede perder contra este país no tenemos no hay chance no puede no puede suceder esto vamos a arrancar así Uruguay mañana no puede no puede perder Uruguay está obligado a hacerle tres goles ahora que once armará ahora lo vamos a ver que once armaré yo ahora lo vamos a ver pero sinceramente y ahora y ahora vamos a opinar un poco de que once armaría yo que este es de Místico Uruguaya estoy de acuerdo con el 100% que armó este once estoy de acuerdo con los muchachos de Místico Uruguaya en el Twitter para mí el once de Uruguay tiene que arrancar de esta manera yo no sé si Franco Israel creo que va a ir Franco Israel al arco Nández por derecha yo creo que Uruguay no puede perder ese lateral derecho Nández está jugando en Italia es un jugador importantísimo titular indiscutible capitán Nández por derecha Araujo ya sabemos todo lo que es Araujo que es titular indiscutible de esta elección que te puede dar una mano tanto en el lateral derecho o en la saga hay un jugador que está viña porque tenemos esta viña también que tranquilamente lo puede poner de lateral o en la saga también o de central Cáceres yo creo que Cáceres hoy es titular indiscutible en esta selección y es lo que piensa lo trajo lo puso de titular y le dio la confianza Darwin está la baja importante de Uruguay la más clara tiene varias pero la más clara de todas porque el arquero titular de Uruguay está lesionado pero el jugador más desequilibrante acá es Darwin Núñez que no va a estar por un tema de lesión por el lado izquierdo Matías Olivera puede ser viña yo creo que ahí está la duda mitad de la cancha esa donde Uruguay está mejor Ugarte de 5 por derecha Valverde en la mitad de la cancha Ventancur y por izquierda Nicolás de la Cruz esa mitad de la cancha no hay que moverla porque ha jugado bien puede no estar Ventancur y poner otro jugador más puede Luciano Rodríguez y Federico Viñas de esta manera Uruguay no se va a parar ¿por qué? porque Ugarte quedaría en la mitad de la cancha Ventancur hacia la izquierda de la cruz más suelto para mí va Viña de 9 Luciano Rodríguez por derecha acá tengo varias dudas y digo el por qué cuando Luciano Rodríguez ha jugado de 9 ha jugado de 9 en la sub 20 ha jugado de 9 en la sub 23 pero creo creo algo que es importante Luciano Rodríguez para mí no es 9 es un tipo que tiene que jugar más suelto es un tipo que saca magia que le pega muy bien de media distancia que no es un gran cabeceador yo creo que Viña es más 9 Viña sí es más 9 Federico Viñas sí es más 9 Federico Viña es 9 de área Luciano Rodríguez es un jugador que puede jugar suelto dentro de todo el frente del ataque por momentos capaz que de media punta de 9 por momentos por momentos por derecha y soltarlo en un frente de ataque que el tipo pueda tener de frente el arco y pueda patear o pueda sacarse jugadores de arriba es la joya el fútbol uruguayo y hoy está en la selección en la primera de Uruguay y creo que tiene que ser titular también ahora y voy a volver con este tema falta Suárez acá es notorio que falta Suárez acá yo no te digo de titular pero falta Suárez no hay nadie que se asemeje a Luis Suárez y esto banco a Luciano Rodríguez y banco a Federico Viñas me encanta mucho Luciano Rodríguez y le he dado para adelante siempre pero Luis Suárez un ratito dámelo porque cuando las papas queman amigo cuando las papas queman cuando las papas queman en un partido amistoso yo entiendo son amistosos pero también ponelo a Suárez para que se entienda con los nuevos ponelo a Suárez para que se entienda con los nuevos un rato también porque hay que llevarlo a la Copa América porque cuando las papas queman cuando los partidos son difíciles y hay que agarrarla y hay que pedirla cuando los partidos apretan y cuando falta poco y cuando pasan muchas cosas o estás perdiendo ahí también se ve la trayectoria de un jugador no solo si sos bueno porque aparte si sos bueno de acá y si tenés huevo y Luis Suárez ya quedó demostrado de que huevo le sobra de que huevo le sobra pero bueno sé que muchos no dirán después después encontré otro once de Uruguay otro once que se asemeja mucho lo que pasa que acá estaríamos dejando afuera a Pelistri por eso yo no sé si acá puede haber un cambio y que Fede Viñas vaya de nueve y Luciano por derecha sin Pelistri igual a Pelistri le gusta mucho al técnico argentino no sé ahí hay dudas entre Pelistro no porque después entre los convocados de Uruguay hay varios nombres hay algunos nombres pero creo más que nada que quien podría entrar jugadores que ha utilizado siempre Pelistri lo ha utilizado siempre Viña lo ha utilizado mucho Estado Salazar también que es la oportunidad pero hay tantos jugadores Rodrigo Salazar y que no lo tiene por favor es muy buen jugador hay que ver y cuando jugó cuando jugó los partidos amistosos lo hizo muy bien también acá aparecía otro once de Uruguay que es este Santiago Mel Alarco que es en verdad es el segundo pero yo creo que tiene que ir Franco Israel darle la oportunidad de verdad al pibe Naitan Nández Cáceres Rona Araujo Matías Olivera Manu Garte Rodri Bentancur Nico de la Cruz Fede Valverde Brian Rodríguez Facundo o Facundo Pelistri y Luciano Rodríguez Facundo Pelistri por izquierda no va yo nunca lo he visto por izquierda siempre va por derecha la selección hoy por hoy no sé hoy por hoy con Luciano Rodríguez por derecha yo no sé si Pelistri tiene lugar por derecha que quieren que les diga o es Pelistri o es Luciano Rodríguez para mí o solamente que ponga a Luciano de 9 que puede pasar y un Pelistri por derecha también y claro acá me faltaría un jugador no yo pondría Facu Pelistri por acá Facu Pelistri al lado derecho Fede Valverde por derecha Luciano de 9 y esta mitad de la cancha se mueve hacia acá cambiaría esto nada más rotaría con estos mismos jugadores pero cambiaría de lugar sin sin viñas o sea este mismo equipo parado de otra manera pero este mismo equipo yo voy más por este equipo yo creo que puede ir más por este equipo y habló Marcelo Bielsa y habló y habló y dijo un par de cosas importantes y quiero que escuchen un par de cositas cortas un par de cositas cortas sobre lo que decía Bielsa en conferencia de prensa habló de esa mística del uruguayo que tiene vamos a escucharlo yo creo que si usted ve el potencial que tiene Uruguay expresado en algunos jugadores de máximo nivel y de la historia del fútbol uruguayo eso está sinceramente muy por encima de de lo que yo supongo ¿no? y en cuanto a a a que yo he pasado por por Bilbao este Euskadi y y el deseo de desarrollar una expresión futbolística de como país hace mucho que se se gesta y se alimenta y se trata de de que evolucione entonces me parece que esas dos cosas son el verdadero motivo del partido ¿no? sin decirlo ya sabe que le vamos que vamos a hacerle 14 está bien hay que hay que hay que hay que respetar está bueno hay que respetar al rival uno lo puede decir porque es streamer y y bueno con respeto le puede decir que le puede hacer 400 ahora él no lo puede decir pero él sabe que le podemos hacer 3-4 goles mínimo ahora sí la mística uruguaya y a qué se refería el técnico argentino paralelamente el jugador uruguayo tiene con su con su selección una incondicionalidad que hace que pongan todo por encima de cualquier otro tipo de interés paralelamente el jugador uruguayo tiene con su escucha con su selección una incondicionalidad que hace que pongan todo por encima de cualquier otro tipo de interés en dos palabras o en tres el futbolista uruguayo quiere venir en cuatro el futbolista uruguayo quiere vestir la camiseta de la selección uruguaya y pone por encima de todo y en muy pocos países pasa eso de que quiera venir y que dejen todo por venir por la camiseta de la selección uruguaya y cuando a mí me dicen por qué Uruguay tiene tanta historia y por qué Uruguay gana es por esto también muchachos es porque el uruguayo quiere vestir la camiseta de la selección uruguaya tiene hambre hambre de gloria hambre de querer cambiar también estos últimos años de Uruguay que no ha sido que no ha sido bueno pero tiene hambre tiene hambre el uruguayo tiene hambre muchachos tiene hambre no le importa nada tiene hambre y por eso me tengo fe y por eso Uruguay va a ganar es imposible que no gane y lo reitero si Uruguay mañana no le gana a País Vasco si Uruguay no le gana a País Vasco yo me he visto de mujer una semana haciendo stream es promesa y la cumplo nada más y la cumplo nada más ahora miren a lo que llegó el técnico para que ustedes vean a lo que llegó el técnico miren esto lo que pasó explico un poco Piquerez se pierde el vuelo y pasa esto Piquerez es el jugador de la selección uruguaya y pasa esto increíble lo sacaron de la selección porque perdió el vuelo lo que ocurrió en la selección uruguaya bastante insólito el lateral izquierdo de Palmeiras Piquerez se equivocó de día para tomar su vuelo y llegó 24 horas después de que el avión despegó por este motivo se quedó en San Pablo y entrenará en Palmeiras lo cierto es que hubo una confusión por parte de la federación uruguaya informando que el avión que se tenía que tomar Piquerez fue reprogramado finalmente Bielsa decidió quitarlo de la convocatoria y convocar a otro futbolista en su lugar bueno lo claro es lo hizo con el Puma Rodríguez con un jugador uruguayo si uno Fabriz y Uruguay pierde con Pais Vasco pasa sig de tu prima y de tu ex mañana todos estamos con los vascos esto pasó Uruguay muchachos esto pasó con el técnico de Uruguay no anda con vueltas o sea le servís seguís no le servís te vas es real esto esto es real esto es así y no hay vuelta de hoja es un técnico que no anda con vueltas es un técnico que si no te comportás bien capaz que no venís más el Puma Rodríguez ya no lo llamó hay que ver si llama a Pellistri a Piquerez otra vez hay que verlo ¿es error de la selección o es error del lado de Palmeiras? ¿de quién será? Piquerez dije ¿de quién será? está bueno que un día lo digan también ¿no? yo sé que muchos si lo tiramos un poco de terco yo no digo que no sea terco pero ahora vos tenés una responsabilidad como un jugador profesional de estar en una hora que te mandan un vuelo y cumplir ahora ¿quién le erró? ¿no hubo información de la parte de la selección? ¿o el jugador se durmió la siesta y perdió el vuelo? porque estamos hablando de jugadores profesionales de que estos errores no van con Bielsa no van no van yo no sé si a esto si le pasa a Valverde que creo que no le pasa ¿entendés? por eso es Valverde porque estos errores no los va a tener pero con este tipo no se juega eso es lo que lo que un poco con este tipo no jugues con este tipo no hay jugada eso es lo verdad no hay jugada así que vamos a Río Uruguay loco me tengo una fe pero gigantesca gigantesca te lo digo ahora no hay jugadores no hay jugadores ¡Gracias!